¿Cómo están amigos? Nos estamos mudando ¿Quieres saber por qué estoy tan feliz, Dima? Dime Porque nos vamos de este bosque de cabeza de sirena Sí, nunca más nos veremos de nuevo ¡Sí! Dima ¿Qué pasa, Ela? Hay una cabeza de sirena detrás de nosotros Más rápido, más rápido, más rápido Muy rápido, muy rápido Muy bien amigos, creo que hemos escapado Vayamos a casa ahora ¡Vamos! Miren alrededor amigos, no hay coches aquí Oh, ¿qué es ese sonido? Es el sonido del cabeza de sirena ¡Cabeza de sirena! ¡Corre! 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 Creo que hemos escapado de nuevo, Ela Espero que no volvamos a ver ese monstruo Tal vez no haya visto en qué piso entramos Dima Dima, ahora sabe dónde vivimos ¿Qué vamos a hacer? Oh, el timbre está sonando, Ela No entrarás y no abrimos la puerta, ¿verdad? Mmm, sí, es cierto No podría ¿Qué vamos a hacer ahora? Tengo una idea Buscamos información en la computadora Tal vez podamos encontrar algo relacionado con este monstruo Revisemos Tal vez encontremos algo aquí Eso espero, Ela ¿Qué cosas les gusta a los cabezas de sirena? Oh, mira, Ela Les gusta la música A mí también me gusta mucho la música Puede que no sea tan malo ¿Oyes eso, Ela? ¿Quién puso la música? Creo que deberíamos revisar Revisemos ¿Qué deberíamos hacer? Están bailando el ritmo de la música Ha encendido la música Y está bailando Esto da mucho miedo Si apagamos la música Creo que podría salir de nuestra casa ¿Qué piensas, Ela? No lo sé Pero intentémoslo de todos modos Oigan, ¿qué es ese sonido? Su hermana pequeña está durmiendo Ah, ¿quién es él? Eh, 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 él es... Sí, Siria, Siria Ah, sí, 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 sí Mi mejor amiga de la escuela Ah, mucho gusto conocerte, Siria Oigan, pero traten de no hacer mucho ruido Su hermana está durmiendo Ok, ok Ok, ok Ahora, ok ¿Por qué has venido hasta aquí? Bueno Se estaban yendo Y no quería perdernos Oh, eso es tan dulce ¿Quieres vivir aquí con nosotros? Me gustaría quedarme aquí viviendo con ustedes Si me dejan, por supuesto Por favor, Dima, ¿dejas que viva aquí con nosotros? No, Ela, ¿cómo va a vivir aquí? Ni siquiera sabemos qué come ¿Nosotros? Los Cabezas de Sirena ¿Sira? ¿Qué te gusta comer? Nos alimentamos de la luz del sol ¿Lo ves, Dima? Ni siquiera tenemos que alimentarla Ah, ok, pero ¿dónde va a dormir? No hay lugar para este enorme monstruo en la casa Nosotros dormimos de pie ¿Lo ves, Dima? Ni siquiera tenemos que comprarle una Por favor, deja que se quede Hmm, Ela, ok, está bien Dejamos que se quede un par de días Ahora, ¿puedes bailar un poco para nosotros, Sire? Pero, ¿qué haces aquí? ¿No puedes dormir aquí? Sí, claro, sí puedes dormir aquí Me protegerás de los monstruos Oh, wow, gracias ¡Eh! ¿Qué haces? Dima, es hora de despertar Oh, ahora tengo el despertador muy genial Hola, Sire, hagamos un poco de ejercicio ¡Hagamos la bicicleta! Ahora, por el sexpa Uno Dos Lo estás haciendo muy bien, Sire ¿Sí, Sire? Ok, Sire, atrápala Ok, Sire, atrápala ¡Ela! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Ela! Te dije que ese monstruo no puede quedarse aquí ¿Y dónde está Sire? Ah, creo que se fue Creo que se enfadó con nosotros ¡Sí, qué bien! Rompió la ventana Y luego se fue Me pregunto ¿Dónde está Dara ahora? ¿Está en el bosque? ¿Tiene frío? ¿Está sola? ¡Ela! No te preocupes Podemos ir a buscarlo en el bosque si quieres Amigos, si quieren que busquemos a Sire Escríbanlos en los comentarios Adiós